Hola a todos amigos bienvenidos al canal de cocina los matices de los sabores yo soy stefano y hoy haremos las brusquetas en cuatro maneras diferentes y que todas llevan un ingrediente común que se puede odiar o amar filetes de anchoa empezamos ponemos el arco cortado en una taza con la leche y lo ponemos en la ravera atappado durante una noche ahora llevamos a ebullición la leche con el arco cuando empieza a agravir filtramos la leche y lavamos el arco con agua fría repetimos todo otras dos veces con la misma leche la leche va a quitare el sabor fuerte de la agua Así la crema de aco tendrá un sabor mucho más suave. La brusqueta es un plato pobre que hoy se ha convertido en un ritual para acompañar aperitivos. Tiene una preparación muy sencilla y su secreto es uno solo, utilizar ingredientes de la más alta calidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!